Hola y bienvenidos a esta nueva transmisión. Si estás viendo este video es porque acabas de adquirir tu kit de inicio de Just o estás interesado en emprender tu propio negocio en esta increíble empresa. Para empezar te comento que el kit de inicio es el que estás viendo en pantalla y tiene un costo de $2,100 pesos más envío. El kit contiene un pedibón de 75 mililitros, una crema para manos con manzanilla de 100 gramos, un eucasol de 75 mililitros y un aceite de lavanda de 10 mililitros. Además contiene tres productos tamaño viajero, que es la crema de enebro de 26.5 gramos, un óleo 31 de 10 mililitros y un bálsamo de 45 mililitros. Además en esta ocasión vas a poder elegir entre alguno de estos dos maletines. Además de los productos, nuestro kit contiene herramientas de inducción al negocio, herramientas de venta y herramientas para tus encuentros de bienestar. El kit contiene todo lo necesario para que puedas emprender tu propio negocio con éxito. Viene muy, muy completo. Al ser consultor de Just vas a obtener diferentes beneficios. Aquí te voy a mencionar los principales. Para empezar tienes un precio preferente de consultor. A cada producto le ganas un 25%. Con esto vas a poder obtener un ingreso extra para ti y tu familia. Tú eliges tus horarios de trabajo y puedes trabajar desde cualquier parte de la república. Hay incentivos por ventas. Hay oportunidades de crecimiento desde el primer día. Es decir que tú puedes invitar a otras personas a iniciar su negocio y con eso empezar a ganar. Hay capacitación continua, tanto de forma presencial como virtual. Y puedes tener tu propia tienda virtual en donde puedes vender los productos Just a cualquier parte de la república. Ahora te voy a platicar un poco sobre los beneficios principales de cada uno de los productos que contiene tu kit. Y vamos a empezar con el aceite de lavanda que viene en el kit en su tamaño regular o de venta de 10 mililitros. Este es un aceite completamente relajante. Es el aceite que recomendamos cada vez que nos sentimos estresados, nerviosos, ansiosos o tensos. Como es un aceite relajante, además lo vamos a utilizar para ayudarnos a conciliar el sueño. Entonces cada que tengamos insomnio también lo podemos utilizar. En cuestiones de la piel, nos ayuda a reconfortar quemaduras, picaduras de insectos, comezón y alergias. Aquí lo único importante es que se tiene que aplicar diluido, ya que los aceites Just vienen muy concentrados. Y se tienen que utilizar con alguna crema, loción cremosa o aceite vehicular. Y por último, en el hogar lo podemos usar para repeler insectos como lo son mosquitos y polilla. Este aceite lo vamos a poder utilizar en el difusor, en inhalaciones, en baños de pies, en baños de tina o en masajes. El siguiente producto es nuestro fabuloso óleo 31 que viene en un tamaño viajero de 10 mil litros. Este no es un tamaño de venta, el tamaño de venta que manejamos es de 20 y 50 mililitros. Este producto en especial es uno de los favoritos de Just, ya que es la solución a muchas molestias cotidianas. Sus funciones son revitalizar, es decir que nos llena de energía, además nos refresca, aumenta el bienestar físico y minimiza las tensiones. Esta sinergia la vamos a poder utilizar cada vez que nos duele la cabeza, tengamos dolor de estómago, cólicos, dolor corporal, dolor de garganta, dolor de oído, bochornos, gripa y congestión nasal. Dependiendo de la forma en que lo apliquemos, será el beneficio que obtengamos de esta maravillosa sinergia. Si les interesa saber mayor información de este producto, les voy a dejar en los comentarios un video en donde platico cada una de las formas de uso y el beneficio que pueden obtener de él. El siguiente producto también es uno de nuestros favoritos de Just y es el Ocasol, que viene en su tamaño regular o de venta de 75 mililitros. Este producto contiene como ingrediente principal el aceite esencial de eucalipto, que nos ayuda a despejar las vías respiratorias. Además, nos ayuda a purificar el ambiente y confiere bienestar, ya que nos ayuda a despejar las vías respiratorias. Nos confiere bienestar en épocas de resfríos, de congestión nasal y de alergias. Su aplicación es muy, muy sencilla, ya que viene en frasquito atomizador. Entonces, lo vamos a poder rociar en lo que es el ambiente, en la cama, en la almohada o en la ropa a la altura del pecho. Ahora pasaremos a la crema para manos, que contiene manzanilla. También esta viene en su presentación regular o de venta, que es de 100 gramos. Esta crema lo que va a hacer es ayudarnos a proteger nuestra piel. Tiene un efecto guante que nos ayuda a protegerla. Además, brinda suavidad a la piel. Les va a quedar sus manos súper, súper suavecitas. Y fortifica la piel, devolviéndole su aspecto joven. Se aplica directamente en las manos, después de haberlas lavado, dando un masaje desde las cutículas, desde la punta de las uñitas, hasta las muñecas. También se puede aplicar en lo que son codos o rodillas muy secas. De las manos nos vamos a ir hacia los pies con nuestro fabuloso pedibón de 75 mililitros, que también es un tamaño de venta. El pedibón es un desodorante para pies y sus funciones son desodorizar. Va a mantener los pies frescos y secos y además nos va a ayudar a relajar los pies cansados. El siguiente producto es nuestra crema de enebro. Esta viene en un tamaño viajero, es un tamaño de bolsillo de 26.5 gramos. Esta crema tiene un efecto calor que nos ayuda a calentar los músculos y facilitar el movimiento. Es el producto que utilizamos para aflojar todas las tensiones musculares, los calambres y las molestias por mala postura. En casa también lo hemos recomendado para niños con dolores de crecimiento y en los adultos mayores para facilitar la movilidad. Es un excelente producto para utilizarlo previo al ejercicio, ya que se puede utilizar como precalentamiento. Por último, tenemos nuestro bálsamo que viene también en un tamaño viajero de bolsillo de 45 mililitros. Este producto contiene árnica y amamelis como ingredientes principales. Y lo que va a hacer es que nos va a ayudar a reconfortar, es decir, a disminuir las molestias por golpes, picaduras de insectos y calambres. Además, nos ayuda a vigorizarnos cada vez que nos sentimos cansados. Lo podemos poner en las extremidades y es excelente para refrescar nuestra piel, sobre todo para todos aquellos que tenemos bochornos. Se aplica directamente en la piel dando masaje y aquí sí es muy importante que no lo apliquen en heridas abiertas. Y pues ya con esto terminamos. Esto es todo lo que contiene nuestro kit de inicio. El kit de inicio viene muy completo y contiene todas las herramientas y los productos necesarios para que puedan emprender su propio negocio con éxito. Les recuerdo que el kit de inicio tiene un precio de $2,100 pesos más envío. Y a forma de resumen, les recuerdo que contiene un pedibón de 75 mililitros para desodorizar los pies. Una crema para manos con manzanilla de 100 gramos para mantener la piel humectada y suave. Una crema de enebro de 26.5 gramos para liberarlos de las tensiones musculares. Un eucasol de 75 mililitros que purifica y nos ayuda a descongestionar. Un oleo 31 de 10 mililitros para liberarlos de las tensiones. Un aceite de lavanda de 10 mililitros para relajarnos. Y un bálsamo de 45 mililitros que es reconfortante. Además ustedes pueden elegir cualquiera de estos dos maletines. Si llegaran a tener alguna duda sobre los beneficios o formas de uso de alguno de los productos que da sus órdenes. Si les interesa emprender su propio negocio de juice, también espero sus mensajes. Y en la descripción del video les voy a dejar el enlace en donde ustedes ya pueden darse de alta. De todas maneras, pues que a sus órdenes que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora en que vean esta transmisión. Cuídense mucho y nos estaremos viendo muy pronto en la siguiente transmisión. Hasta luego.